Mi comadre camina así, así, así 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 Toda la plaza camina así, así, así Mi comadre camina así, así, así ¿Qué le pasa a mi comadre? Que la veo tan gordita Seguilla de muchachita Y camina haciendo al arte Así, así Mi comadre camina así, así, así Y la hago dinero, camina así, así, así Mi comadre camina así, así, así Yo hablaba con mi comadre Y andaba por la cosita A mí no me engaña nadie Qué bonito ella camina así, así Mi comadre camina así, así, así ¡Gracias! 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 Mi comadre camina así, 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 así Mi comadre camina así ¡Gracias!